Hola que tal, bienvenidos aquí a su canal Betty God Para quienes no me conocen, yo soy Betty y estoy contenta por tenerlos aquí Ya sea si es tu primera vez visitándome o bien si estás aquí ya desde hace tiempo En caso de que sea tu primera vez, bueno pues te invito a que te suscribas aquí Puedes activar la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que yo suba un video Bien, pues vamos a ver algunas compritas que hice, como pudieron ver el título de este video Que es compritas de Kiotis y Natura Bien, pues yo tengo aquí mi montoncito de todo lo que compré Y vamos a comenzar en esta ocasión con lo de Natura que aquí está Perdón, de Kiotis De Kiotis he encargado muy poquito Y voy a empezarles a mencionar o a mostrar los perfumes Sale bien, pues aquí está este Me parece que este era el lanzamiento Este pedido lo tengo ya como desde hace una semana No lo he abierto, más bien no lo he usado Porque quería hacerles primero el video He estado algo ocupada y bueno, pues hasta apenas pude Bien, esta que es Sofía de Forest Espero decirlo, bueno Probablemente más bien no lo estoy mencionando bien Pero bueno, este lo pedí Y estaba en 120 si no me equivoco Alrededor de 120 pesitos Y bueno, pues es una fragancia muy pequeñititita Dice que es agua de perfume Entonces bueno, tiene digamos O esperamos que tenga buen rendimiento Y buen desempeño en general Y es de 50 mililitros Está muy pequeñita lo que es la botellita La presentación Y es muy simple Es del tipo de botellitas como las de Fuller Del Frutos, Frutis, algo así No me acuerdo ahorita Frutis, algo así O del Citrus me parece que se llama Y bueno Son muy parecidas Son muy similares Es totalmente transparente Y solamente viene aquí En color verde El nombre del perfumito Y bueno, pueden ver Que es un segurito En forma de hoja De plástico obviamente Y bueno, su atomizador es totalmente Color plata Es muy duro el segurito La otra vez cuando me llegó Lo probé Y está tan duro Que hasta le botó el atomizado Entonces es por eso Que ahorita lo que hago Es detenerlo Para que no me vaya a botar Y luego se me vaya a perder Bien Vamos a probarlo Voy a ser sincera No me acuerdo Las notas que trae Pero lo que sí recuerdo Es que me gustó el aroma Ya me está llegando Sin tenerle que oler Y es un aroma rico Es un aroma fresco Lo siento como que De recién bañado Al menos así como que Cuando usas un tipo de champú Un tipo de jabón Que se siente la frescura Recién bañado Lo siento un poco dulce Como si fuera tipo manzana Al menos es lo que percibo No sé si tenga la nota de manzana Pero es una nota frutal Definitivamente Un poquito entrecítico Y hay hiervado Un poquito No puedo ubicar bien cual sea Pero también sin duda Tiene bastante flor Es una flor Que no percibo que sea de las flores blancas No sé cual sea la verdad No leí ni siquiera las notas No sé si aquí vengan Creo que no Normalmente no vienen Pero en general Es lo siento Digamos como si fuera De la familia frutal Frutal floral Y me gusta Realmente a pesar de ser Un perfumito dulce Frutal No lo siento En palagos Incluso lo siento Para un perfume De verano Un perfume Que da energía Sobre todo Y me gustó Siento yo que es Mucha manzanita Por ahí Tal vez una combinación Tal vez De kiwi Algo similar Pero está rico Realmente Tiene Al menos así De primera Impresión Tiene Como que Una proyección Muy larga Muy alta Perdón Se aprecia Inmediatamente Ustedes se fijaron Cuando me lo puse Les dije Me está llegando Ya el olor Sin ni siquiera Tener lo que Oler de mi De mi muñeca Y ahorita Espero que no sea El ambiente Que se me haya quedado El aroma aquí Y no lo perciba Igual Pero Si lo siento Sin embargo Con menos intensidad Pero siento que Está oliendo El ambiente Si me explico Entonces bueno Hay que analizarlo Bien ya de manera Más de reseña A ver que tal Es Pero bueno Es un perfumito Que a simple vista Me parece Que es buena opción Me parece Recomendarle Me gustó Su fragancia No es algo Tan novedoso Al menos No lo siento Ahorita Si Sin embargo Me gusta Para el precio Que tiene Si Y bueno Kiotis Ustedes saben Que Por lo regular Tienen sus perfumes Rinden bien Tienen buena duración Y tienen buena estela Y en general Digamos que son buenos No Bien Vamos a continuar Con el otro perfume De Kiotis Y es este Que es Kiotis Plus De amor Aquí está Y también Según recuerdo También Era lanzamiento Kiotis Tiene también Una variedad De perfumes O una Una carta De perfumes Larguísima Es lo que no me gusta Por lo general De todas las De todas las marcas De los otros catálogos Si Todas tienen Muchísimos Perfumes Y nunca acabas De comprar Sé que es técnica A lo mejor Para ellos Que ahora Ahora sí Que te tengan Compre 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 Sin embargo A veces Hasta te desanimas Por ejemplo Yo Que soy de las Que si sale Una colección Sale un perfume Sale su playcard Quiero tener Todo Y porque me gusta Tener completa Las colecciones Entonces bueno En ese sentido Los que Las marcas Que tienen En variedad Grandísima De perfumes Me llega A desesperar Un poquito Por ejemplo Yambal Son poquito Los perfumes Que manejan Y Puedo decir Que prácticamente Ya tengo Todos En menos De un año Entonces bueno Si bien Son más caros Son menos Ahora sí Como dicen Más vale calidad Que cantidad Y entonces bueno Ese es el punto Bueno para Para Yambal Me salí Un poquito Del tema Pero bueno Ahorita se me vino A la mente Natural Natural Obviamente Tienen buenísimos Perfumes Pero pasa Lo mismo Batallas Para poder Tener todos Y salen De catálogo De manera Muy rápida De vez en cuando De repente Regresan Pero por lo regular Los descontinúan Y te quedas Con las ganas De tenerlos En fin Bien Pues el otro Perfumito Así es Y este Si no me equivoco También me salió Como 140 150 pesos Pueden ver Que es blanquecino Lo puedo decir Así Semi Transparente Y bueno Con los detalles De su diseño Negro Delineado negro Y bueno De igual manera Se aprecia Su tapa Es de plástico Un tono negro Gris y ácido Y bueno Pues vamos a ver Que tal Este es Me acuerdo Que ya lo li Y me acuerdo Que me encantó De hecho Los dos Me encantaron Pero este Lo sentí Tan intenso Tan potente Y es Totalmente Floral La diferencia Del otro Ay Me fue Para otro lado Y es Pura Pura Gardenia Es un aroma De gardenia Casi Casi Que Ay Natural Si Casi De ese Olor de noche Olor de Flor de noche Riquísimo No le siento De manera Al menos Por ahorita Alguna otra Mezcla Tal es por ahí Algo de Otra flor Blanca Pero en general Es Pura gardenia Así Digamos Que Limpia Me encantó Una de mis Notas favoritas Es el jazmín Y también La gardenia Entonces Híjole Me recuerda Un poquito Por ahí Al de Al de Fuller No recuerdo Mujeres Mirada de mujer Algo así No me acuerdo Cómo se llama Perdón Pero que Lo Promocionaba Yuridia Si Y me parece Que ya está Descontinuado No lo tengo Lo vendí Pero Se me figura Tiene mucho Mucho De ese perfume Pero digamos Que más limpio El aroma Es decir El aroma O la nota De la gardenia Se aprecia más Riquísimo Potentísimo O sea Es apenas De que te lo apliques Y tu cuarto Donde estés Huele muchísimo A gardenia Y me encantó La verdad es que Me encantó Pero hay que Verlo bien Cómo funciona En sí Ya Su desempeño Como perfume Bien Pues vamos Vamos a continuar Por último Pedí este Y es para el carro Es aroma Para el carro Se llama Car Spray Y es aroma A vainilla Realmente Ni de este No le he olido Ya lo quería Ya lo quería Meter En mi carro Pero Quise primero Pues hacerles Este Video Y sí Huele totalmente A vainilla Muy del típico Aroma De aromatizante De carro Sí Entonces bueno De alguna manera Es bueno Porque está Como que Algo Tiene combinado No sé En donde No se aprecia Tan fuerte La vainilla Tal vez En el carro Por ejemplo Otros Lo que son Otros Neutralizadores De olores O de Aromatizantes Para carros Hay veces Que se Aprecia Muchísimo El Aromatizante Y cuando Hace mucho Calor Y está El carro Todo encerrado De repente Puede ser Contraproducente Y este Puede ser Al menos Se aprecia Algo así Como si Fue algo Muy pasable Sí Persistente Pero pasable Sí Y según Recuerdo Me costó Cerca de 50 pesos Y es de 200 mililitros Tendríamos Que checar A ver Cómo Se desempeña Ya Dentro De lo que Ese carro Cómo funciona Cuanto dure Etcétera Bien Y por último Me dieron Esta muestrita De Kiotis Y se llama Kiotis Enimatique Me parece Que es nuevo Lanzamiento Me imagino Que debe estar Precisamente La campaña De que está Ahorita Entonces Bueno Vamos a leer Lo que tal Está Ay Creo que no Jala el atomizador Bonita Cosa A ver Ya Ya Ah No me gusta Bueno A mí No me gusta Sentí como Que Con coco Tipo Coco En su Salida Con Con menta Como mentolado Y algo Floral Pero Sinceramente No me agradó No es un aroma Que me guste Estar oliéndolo Pero Se podría ver Que tal su desempeño Al menos En su salida No me fue agradable Pero bueno Pueden probarlo Pueden pedir una muestra Si te interesa Bien Aquí me quedo oliendo Porque como que Se soltó poquito Pero bueno Fíjense Que recién Fue mi cumpleaños En estos días Y bueno Por supuesto Me tenía que Autoregalar algo Y me decidí Por unas cosas De natura Me pasaron Lo que es El catálogo Y vi que Había unos Frescores Nuevos Ecos Perdón Frescores Sí Frescores nuevos Y entre Más bien uno Y entre Y era este East pink Y dije Ah Pues lo voy a pedir Pero venían en ofertas Venían en buen precio Me parece que como Doscientos y pico Normalmente están Creo que hasta Cuatrocientos O trescientos Y vería cerca de Cuatrocientos pesos Entonces Aproveché Y pedí Estos tres No todos venían en oferta Entonces pedí Los que venían así Y es el pitanga Creo que ya lo tengo Ahorita que me acuerdo Bueno Si no me importa Porque vale la pena Y el castaña Ambos estos ya los conozco No Este no lo tengo Ya me acuerdo El que tengo es otro Pero bueno Ambos ya los conozco En algún momento los conocí El castaña Lo conocí justo Cuando salió A la venta Sin embargo No lo tuve Solo lo olí Y lo vendí Me parece Y no lo tuve Fue un tiempo que fui Socia O como si Representante De natura Y el pitanga Igual Pitanga Si lo tuve O si lo olí Y luego Me parece que lo regalé No recuerdo bien Que pasó Pero si los conozco Sin embargo Bueno Quiero leerlos otra vez Y me acuerdo Yo me acuerdo Que del castaña Me enamoré Sencillamente Me enamoré Y quise Tenerlo Y ya no lo pude pedir Hasta este momento Pero bien Vamos a leer primero Este Elisping Obviamente Yo ya lo olí Fíjense que me lo dieron Así sin celofán Se puede dar cuenta Que este si está sellado Y este no Desconozco Porque siempre me los dan Con celofán Y me imagino que bueno Alguien los quiso leer ¿No? Bien Pues vamos a comenzar Aquí está Clásica botella De lo que es Los frescores Sin embargo El tono es No podría decirlo Así un poquito Como café No sé Pero es entre rosado Digamos como tono Medio champagne Con un poquito más Cafecito ¿Sale? Bien Pues vamos a olerlo Y yo lo olí Ya en una ocasión No sé dónde Aquí me lo voy a poner Ya lo olí en alguna ocasión Y me gustó Mmm Me está llegando el aroma No recuerdo las notas Que tiene Pero me parece Que tiene algo De fresa Sí Sí Tiene algo De fresa Son frutos Son frutos Combinados Con notas florales Yo siento Esta fragancia A lo mejor Me estoy equivocando O a lo mejor No van a estar De acuerdo conmigo Pero lo siento Un poco unisex Sí Si bien está Como que más Obviamente Como que más Encarrilado Al aroma femenino En algún momento Siento que puede Ser unisex Al menos Unisex juvenil Porque no lo siento Como que con notas Tan florales Tan femeninas Lo que es la fruta No lo siento Tampoco tan femenino Ni tan delicado Sin embargo Es riquísimo Súper rico Se siente muy muy fresco Entonces Yo lo sentí Un poquito Unisex Un aroma Muy rojo Es decir Muy frutos rojos También No tan ácido Sino más dulcecito Pero un dulcecito Muy delicado Rico No voy a hablar más Para dejarlo Para la reseña Pero me gustó Por ahí me preguntaron En instagram Que como se me había hecho Y mencioné precisamente Que me daba Como que una tendencia Media unisex Siento que si un hombre La usa La verdad Digamos que Nadie notaría Que es un aroma Para damas Sale Me gustó Mucho Sin embargo Creo que Me lo puse Para calarlo Creo que el día de ayer No antía Y no lo sentí Mucho Durante el tiempo Que al menos Sentí Que me debía De durar Pero bueno Vamos a analizarlo Bien con tiempo Y ya les voy a traer La reseña Vamos a continuar Bueno Para quienes no Conozcan El castaña Porque bueno Muchos damos Por hecho Que por ser Ya Fragancia Digamos Clásicas Ya la conocen Y no Realmente Hay muchos Que todavía Les falta Por conocer Y bueno Pues Es por eso Que vamos a oler Ahora el castaña Y les voy a decir Las primeras impresiones Bien Aquí está Castaña Vamos a abrirlo Su color Según me acuerdo Es muy similar Al de su cajita No Más café Es un como que Más cafecito Si Bien Aquí está Castañita Ay déjeme Lo oler Lo huelo Porque yo Recuerdo Que me encantó Lo voy a oler Aquí misma La tapa Si Me encanta Es un aroma Un tanto cremoso Pero a la vez Fresco Más bien como Cremoso Me refiero A crema Bueno Si cremosito Tipo Un tanto gourmet Pero a la vez Jabonoso Me encanta Me encanta Me encanta No puedo Ahorita Decir más No lo puedo Apreciar bien Pero Me encanta Es un aroma Muy muy rico Un poquito Incluso Puedo decirlo También Terroso A la vez Digamos Digamos que Si me lo Aplico Y se llega A su secado Siento Que es un tanto Terroso Al menos Se siente Esa tendencia Del aroma Y me encanta Está riquísimo Es como que Muy de tipo Crema De manos Ese tipo De De aromas Se aprecia Que es Bien Y por último Bueno Para quienes No conocen Vamos Con el Pitanga Preta Este es De los Más viejitos Al menos Que yo recuerdo De lo que Son Nuestros Cores Y vamos A olerlo Vea Que color Tan Intenso Morado Parece uva Ay Me encanta Y vamos A olerlo Lo voy a oler Aquí Esta fue Por otro lado Riquísimo Riquísimo Un aroma Dulzón Muy frutal Tipo También Como Moras De ese tipo De aroma Un tanto De moras Delicioso Muy Muy rico Muy llamativo Muy alegre Un tanto Juven También Delicioso Proyección Muchísima Proyección Más La siento Con más Proyección Que castaña Y que este Otro nuevo Estos Como que Se sienten Un poquito Distinto Los Los Frescores Digamos Más clásicos A los nuevos Pero está Delicioso Realmente Les comento Que ya Los Lo Lo Conocía Y ahorita Que lo li Como que Se me Vinieron Recuerdos Más o Menos De su Aroma Y bueno Pues hasta Ahí Mis compras De Natura Y de Stan Home O de Kiotis Pues Y bueno Pues agradezco Mucho Si tú Ya probaste Algunos De estos Productos Que te Acabo De Mostrar Deja Tu Comentario Aquí Abajito Agradezco Como Siempre Ya Saben Nos Vemos Después